Es más, ya no sé qué hacer ahora. ¿Quieres nota o sección? No sé, la nota es, si no la doy hoy, es exclusiva nuestra. Entonces no sé, mi George, ¿qué estará mejor? Una sección. Pues entonces ponte el tesoro del saber. Dispara, Margot, dispara, presenta. Sin el permiso de Silvia Roche. Presenta. La palabra misteriosa del George, que siempre tiene este momento casi, casi de thriller, donde la tengo que encontrar, la palabra que era, y todo esto muy bonito. No, thriller. La palabra misteriosa del George es chin. La palabra misteriosa del George es chin. Ahorita viene, se los juro. Te lo juro que la perdí. ¿Qué habrá pasado a Silvia Roche? Voy a acabar dando la nota antes. Silvia Roche, en la casa del actor, ¿no? Si no era actriz. Silvia Roche creó algo de burbujas. Por eso. Sí. La palabra de hoy es una palabra muy, muy extraña y muy hermosa. No, la palabra de hoy es esquirol. ¿Esquirol? Tiene un origen verdaderamente extraño. La palabra esquirol, bueno, que en nuestra lengua, que es como la lengua pero de uno, se aplica con una connotación despectiva a los rompehuelgas, ¿no? O sea, cuando hay una huelga, un esquirol es alguien que se ofrece a trabajar en lugar de los trabajadores que están en paro, ¿no? Para romper la huelga y pues son unos traidores, ¿no? Esquirol es. Esquirol es. ¿No? Resulta que en el esquirol, lo curioso viene porque el hecho de que la palabra viene de la palabra latina skirius, que no se dice así, y del griego esquioros, que se refieren a ardilla. Ah, claro. En otras lenguas, ajá, exacto, viene también squirrel, que ardilla en inglés viene de ahí. Wow. Esquirol en catalán, tal cual. Y equiril, no sé cómo se dice en francés. Y en italiano tiene la misma, tiene la misma, este, raíz. En español, el vocablo fue desdeñado y prevaleció una antiquísima palabra anterior a la llegada de las legiones romanas a la península ibérica, que es arda. ¿De ardilla? De ahí nosotros tomamos ardilla. Pero los catalanes le dicen esquiroles a las ardillas. Ah, exactamente. Todo el resto del mundo les dice esquiroles a las ardillas y nosotros, en español, las tomamos de arda. O sea, los niños catalanes así en Barcelona dicen, vamos a ver las caricaturas de los tres esquiroles. Exacto, y son... Bueno, dicen, vamos a ver las caricaturas de los tres esquiroles. Exactamente. Y el catalán básicamente es hablar así. Tum la pelz. Exacto. Tum la pelz. A ver. Ya me salió Nelson Ed. Me salió Nelson Ed. Bueno, el chiste es que... Uy, con los agronos que son los catalanes para su idioma. Eso los ha de ver, a los sabioles les ha de ver caído. Muy bien. Cuatro güeyes, señores. Cuatro güeyes hablan su idioma. ¿Cuánto aquel herlasco? En la película de mal adentro, el hermano. Les presento más gente que habla nahuatl, así de naturaleza, no por snob, que catalán. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Seguramente la población que habla nahuatl es mayor. Que la que habla catalán, seguro. 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 El chiste... Bueno. Arda aparece por primera vez en 1495, que es Arda, animal como Lirón. Así aparece en el diccionario del señor Nebrija en 1495. Y ya después, como son chiquitas, se le empezó a decir en lugar de Arda, que suena como si midiera... Ardillita. Igual el tamaño de un perro, ¿no? ¡Un Arda! ¡Ah! ¡Cuidado! No, es solo una ardilla. Es una ardilla, ¿no? Ah, bueno. A mí me morde una ardilla una vez. Y ahora, volvemos a Esquirol, que Esquirol resulta que había una famosa posada en Cataluña, justamente. Una famosa posada donde tenían una ardilla en una de estas rueditas como de hámster en el lobby. Pero esto en el año 1200, no sé qué, ¿no? Entonces, se empezó, se hizo muy famosa. Y entonces, a la posada le decían Lesquirol, por la ardilla esta. Sí. Y luego, le pusieron al pueblo, como la posada se hizo tan famosa, le pusieron Lesquirol. Y luego, en ese pueblo hubo una huelga, y los del poblado de Lesquirol se ofrecieron a trabajar, a romper la huelga. Y por eso eran... Y por eso se les llaman Esquirols. ¡Bravo! ¡Me tomó media hora! Vamos a otro programa. Esto fue... Dispara, Manuel. Esto fue... La palabra, misterioso. Regresado. Dispara. Margot dispara.